dijiste algo de que bajando algo si, si es cierto Nacho regresando no quiso cumplir mentiroso, es el momento Alana yo creo que es el momento de que Guti cumpla su promesa, si tú estás de acuerdo por supuesto y hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 y por fin vemos la película de Alana y Guti, la nunca besada o algo así decía la película pero bueno ya la vieron todos, Alana no quería, se moría de la vergüenza de todo el drama que hizo por un beso de Guti ahora ya terminando la película Nacho anima a Guti o le recalca que hizo una promesa que una vez que bajara el lunes pues le iba a dar un beso a Alana pero Alana no quiso y Alana empezó a decir que no, que si no es cierto que si quería ella porque pues sabemos que Alana si le gusta a Guti pero aquí tenemos Nacho como la anima a darle un beso y los famosos también el príncipe y la princesa y ahí lo tenemos ahí lo tenemos Alana y Guti te besan con un piquito ¿qué piensas? vimos también en el fondo que Clovis no se animó a dar a animarlos ni aplaudir porque claro está él piensa que Guti la sigue manipulando lo cual siento que si es cierto si Alana porque le gusta a Guti pues si anda ahí anda ahí muy 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 con Guti pero bueno ¿qué piensas? ya por fin cumplió Guti la promesa y Alana también termina con final feliz la película pero bueno ahí está listo adiós ¿qué piensas? si pues